¿Cómo está funcionando esta colonia desde que empezaron las actividades al finalizar el ciclo educativo? Empezaron el 16 de diciembre hasta el 30 de diciembre y ahora arrancamos con la temporada de enero, del 2 de enero hasta el 30 de enero, luego después de los 15 días de febrero, la colonia empieza de 9 a 17 horas, donde hacen actividades recreativas, deportivas, doble turno de natación, donde se hace la clase de natación, 40 minutos de clase de natación y luego hacen actividades recreativas en la pileta. Porque se trata no solamente de darle conocimientos para estar dentro del agua, sino también fomentar la actitud en el deporte. Sí, exactamente. La idea es también que el chico se quede después durante el año en el club, donde participan de todas las actividades que brinda el club, fútbol, hockey, handball, volei, gimnasia deportiva, patín. La idea es que el chico se quede durante todo el año en la actividad de acá en el club. ¿Y cómo manejan los grupos de trabajo? ¿Cómo están divididos? Edades de 3, 4 años, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bueno, los más grandes de 11 a 13 años. Un tema que seguramente se interesa mucho a los padres es por la seguridad dentro del agua. Dentro del agua consta con cada de las edades más grandes. El profesor no tiene que ver la edad, sino el nivel de nado del niño. Si bien los más chiquitos están con todos los materiales correspondientes, el flota, la plataforma donde ellos hacen pie, y bueno, son más personalizadas las clases, así que no venden ningún, todo, como te puedo decir, con su seguridad. Hay mucha supervisión. Supervisión, sí, exactamente, está el guardavidas del club también, así que no, ningún problema en eso. Así que no, en la natación no pasa nada. La pileta es lo que más se disfruta. Exactamente, por eso te vuelvo a repetir, las estimulaciones son dos en el día, así van bastante y aprenden natación en la fundamental. ¡Gracias!